Hola que tal, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con la serie de cómo grabar baterías acústicas y el tema de hoy es el snare, la caja, la tarola como tú la llames y cómo posicionar los micrófonos para tener un buen sonido de tarola. Como he dicho en los videos anteriores, el asunto de grabación muchas veces tiene algunos reglamentos que necesitas usar para poder tener buenos resultados, pero al final todo es muy subjetivo, todo tiene que ver con cómo te gusta escuchar una tarola. Una tarola la puedes afinar para que suene muy gruesa, la puedes afinar para que suene un poquito más alta o más aguda. También depende del material de tarola que tengas, del tamaño de tarola que tengas. Entonces todo tiene que ver con tu gusto muy personal. Entonces el primer micrófono que vamos a ver es el que ponemos arriba de la tarola. Y comúnmente es un SM57 o a veces se usa un Vera 57 y hay muchas opciones para esto, pero el SM57 yo creo que es lo más común. Una de las cosas que a mí me costó lograr hacer bien era posicionar el micrófono para que no tuviera tanto sonido del hi-hat. El hi-hat y esto también tiene que ver con cómo el baterista posicione la batería. Y otra vez es importante que el baterista siempre trabaje muy de cerca con el ingeniero porque la posición de su batería afectará mucho el sonido, impactará mucho cómo van a poder posicionar los micrófonos. Entonces esto es bueno y si hay cosas que tú como baterista puedes cambiar o mejorar o posicionar mejor para facilitar el trabajo del ingeniero, también es muy importante que lo puedas hacer. El micrófono que va encima o arriba de la tarola es muy importante que esté con la parte de atrás rechazando el sonido del hi-hat lo más que se pueda. Yo sé de que el hi-hat no va a estar directamente atrás, va a estar más o menos por aquí de este lado, pero trata de que tu micrófono no esté tan así, ¿no? Si el hi-hat está aquí y tu micrófono está así sobre la tarola, vas a escuchar muchísimo del hi-hat. En este caso, este tiene una pastilla que es super cardioid, entonces es mucho más cerrada, rechaza un poco más ese sonido de hi-hat. Pero también la pastilla que tiene el SM57 que es cardioid, también va a rechazar bastante, bastante bien. Entonces cualquiera de esas dos opciones puedes usar para poder microponear la tarola de arriba. Otra cosa que hay que tener en mente es no dirigir el micrófono hacia los toms. Es muy importante que puedas tener el hi-hat más o menos aquí y que los toms estén para acá. No, el baterista regularmente está sentado aquí. Entonces tu tarola va a estar acá, el hi-hat y los toms van a estar de este lado. A veces por tratar de hacer que el micrófono rechace el hi-hat, yo he hecho esto y me he encontrado con el resultado de que escucha mucho, el micrófono recibe mucho el sonido de los toms de piso. Entonces es muy importante que logres posicionar tu micrófono de una manera que puedas rechazar bien el hi-hat, puedas rechazar bien los toms también. Y obviamente si lo pones de esta manera va a rechazar un poco más los platillos de arriba. Y aquí quiero decir algo que es que si tu enfocas el micrófono hacia donde el palo hace contacto con el parche, vas a tener un sonido un poquito más, con un poco de más ataque. Pero si lo pones de esta manera un poquito, vas a tener un sonido más profundo de la caja sin tanto ataque. Si vas a tener el ataque porque la tarola es para eso, no es para tener ese impacto. Pero puedes tener un poquito de más profundidad o un sonido un poquito más redondo de la tarola. Y eso es lo que puedes hacer con el micrófono de arriba. Ahora, el segundo micrófono que quieres usar para tu tarola o snare es un micrófono abajo de la tarola. Regularmente las tarolas o siempre las tarolas tienen unos alambritos abajo y ese sonido es muy bueno que lo puedas capturar con un micrófono. Yo he grabado batería varias veces sin micrófono abajo de la tarola y creo que si hace bastante diferencia. Cuando lo estás mezclando siempre pones un poquito menos de ese micrófono en la mezcla, pero le da un sonido como más completo a esa tarola. Porque estás grabando la parte de abajo, es casi el concepto que se usa para grabar el bombo, que estaría hablando de eso en el próximo video. Que es un micrófono adentro y un micrófono afuera y cada uno de esos micrófonos hace una función y con los dos logras tener un sonido muy agradable de un bombo. Es el mismo concepto. Ahora, yo escuché de una persona que decía que el ángulo de esos dos micrófonos es muy importante. Y decía de que debes tratar de tener un ángulo de 90 grados. Y cuando lo dijo me pareció un poquito como muy exagerado. Porque yo decía solamente es de poner el micrófono abajo y que tengas un buen volumen y captura bien el sonido. Y lo hice así varias veces, pero cuando empecé a probarlo de esta manera de tener este ángulo de 90 grados. El sonido era mucho más de como de tres dimensiones. No sé si me doy a entender. La cosa es que hizo una diferencia en el sonido de la tarola cuando yo lo estaba grabando. Y me gustó mucho más. Entonces, tener este ángulo de 90 grados yo creo que es algo que puedes probar. Y si no te gusta, pues no lo uses, ¿no? Pero si te gusta, trata de tener siempre ese ángulo y va a mejorar bastante tu sonido. Otra cosa que a veces se nos olvida hacer es darle vuelta al face del micrófono de abajo. Y esto lo hablé en el primero y segundo video. Hablo un poco acerca de esto y explico el por qué del face y por qué voltear el face es importante. Entonces, tienes que voltear el face del micrófono de abajo. Eso dalo por hecho siempre. Al menos de que tengas un micrófono que grave a la inversa o los cables estén raros. Pero regularmente siempre vas a tener que darle vuelta al face. Entonces, tener este ángulo de 90 grados y darle vuelta al face. Tenerlo un poco cerca, no tan lejos tampoco. Si no, yo regularmente lo tengo como a unas 2, 3 pulgadas de distancia de los snares de abajo. Entonces, eso es todo lo que tengo para ti el día de hoy. Espero que te guste este video. Dale like al video. Déjame un comentario. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.